Es comprensible que la elección de una carrera universitaria sea una tarea bastante confusa y que te cause cierto temor, ya que la decisión que tomes sin duda alguna marcará tu futuro para bien o para mal, y más con los tiempos tan inciertos y complejos que se están viviendo, pues todo cambia y evoluciona a un ritmo impresionante. Así que para ayudarte un poco hemos investigado la situación actual de los diferentes sectores, así como los salarios a nivel nacional en el Servicio de Información de Educación Superior, y hoy en Dato Curioso te mostraremos las 7 licenciaturas mejor pagadas en Chile durante este 2021. Antes de comenzar el video, coméntanos aquí abajito 3 carreras que piensas que están en esta lista para ver si atinas con alguna de ellas y ver que tan informado estás de la situación actual de tu país. Por cierto, en la descripción del video te dejaré nuestra página web para que vayas a hacer el test vocacional y veas qué carrera sería la ideal para ti. Sin más que decir, comencemos. 7. Licenciatura en Negocios Internacionales El comercio internacional permite que un país cuente con mayor cantidad de bienes que los que podrían producirse en aislamiento, con una dotación escasa de recursos productivos, por lo que es muy importante que un país incentive el comercio internacional. Además, déjame decirte que esta carrera tras la última pandemia cobró mucha relevancia no solo en Chile, sino en todo el mundo. Para que te des una idea, el intercambio comercial de Chile alcanzó los 117.972 millones de dólares en los primeros ocho meses del 2021, logrando un crecimiento del 39% con respecto al 2020, esto según un informe elaborado por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Esto se debe principalmente a la aparición de la pandemia que empujó a que el comercio digital tuviera un crecimiento importante, lo que a su vez está haciendo que los productos y servicios ofrecidos por las empresas online tengan que llegar de un modo u otro a cada uno de los rincones del mundo. Y es aquí donde entra en juego el papel de estos profesionales, quienes actualmente obtienen un salario promedio de 1.400.000 pesos chilenos al mes. 6. Licenciatura en Derecho Todos en algún punto de nuestra vida requerimos el servicio de algunos de estos profesionales, y la población de Chile no es la excepción. Y aunque no hay cifras oficiales exactas, quienes hacen seguimiento al tema calculan que hoy existen más de 48.000 abogados en Chile, lo que implica una tasa de más de 265 abogados por cada 100.000 habitantes. A pesar que suena que son bastantes, gracias a que son útiles en todo tipo de sector e industria, estos profesionistas pueden cotizarse muy bien, pues actualmente se tienen registros que ganan en promedio 1.500.000 pesos chilenos mensuales. Y si te preguntabas dónde puedes estudiar esta carrera en Chile, estas son las tres mejores universidades que imparten la licenciatura en Derecho en este país, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad Austral de Chile. 5. Licenciatura en Enfermería Como seguramente ya habrás notado, estos últimos años aumentó el requerimiento de profesionales de la salud en general por la contingencia sanitaria que se ha vivido, y obviamente no podían quedarse atrás los enfermeros. Según datos de un análisis combinado entre la información de Superintendencia de Salud del INE y de Equifax, existen 47.000 personas dedicadas a la enfermería, los cuales durante este 2021 recibieron un salario promedio de 1.650.000 pesos chilenos al mes. Sin embargo, considera que un enfermero tiene mucha competencia, ya que en ciertos lugares únicamente buscan a técnicos o auxiliarios de enfermería por temas de costos, dejando fuera a este tipo de licenciados. 4. Químico farmacéutico Otro de los profesionales que se vieron beneficiados estos últimos años por la aparición de la pandemia fueron los químicos farmacéuticos, ya que estos profesionistas son los encargados de la elaboración de productos químicos enfocados a la medicina o farmacia. Además, déjame decirte que la industria farmacéutica es una industria millonaria. Para que te des una idea, esta industria genera alrededor de 1.800 millones de dólares para la economía de Chile. En materia de empleo, la industria farmacéutica genera más de 68.000 empleos formales anuales efectivos, con un sueldo promedio de 1.700.000 pesos chilenos mensuales. 3. Licenciatura en Matemáticas Sin duda alguna, la demanda profesional de matemáticos no ha dejado de crecer en los últimos años, ya que gracias al perfil con muy buenas competencias analíticas y resolutivas de estos profesionistas la convierten como una de las carreras más valoradas por las empresas. En estos tiempos de la digitalización, a un matemático no solo lo ves en un salón de clases, sino que lo puedes ver desarrollando algoritmos que permitan solucionar problemas a empresas en temas de rendimiento, ventas y logística. Por lo que actualmente, un matemático puede trabajar prácticamente donde sea, haciendo que puedan cotizarse bastante bien. Pues actualmente, estos profesionistas obtienen un salario promedio mensual de 1.900.000 pesos chilenos. ¿Qué tal? 2. Medicina La carrera de medicina siempre ha sido una de las mejor pagadas en este país. Sin embargo, el suelo y demanda por los profesionales de la salud aumentó drásticamente ante la situación sanitaria a la que se enfrenta no solo la población chilena, sino el mundo entero. Según datos del Global Health Security Index, existen 30 médicos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que aún no hay espacio para más médicos, pues en países europeos el mínimo es de 80 médicos por cada 10.000 habitantes. Los egresados de medicina en Chile pueden ganar un suelo promedio de 2.300.000 pesos chilenos mensuales. Esto va a depender mucho según la experiencia, especialidad y lugar donde se desempeñe, pero sin duda tendrás mucho campo de acción. 1. Licenciatura en Economía o Finanzas La economía es la base de todo el desarrollo de un país, por ello todo el tiempo son requeridos profesionales que sepan de la gestión y administración de los recursos monetarios, ya sea de una empresa o de todo un país. Y déjame decirte que la economía de Chile es la quinta mayor economía de América Latina en términos de PIB. Gracias a la gran gestión monetaria de estos profesionistas, Chile ha tenido la capacidad de superar la recesión que implicó la crisis por COVID-19, por lo que el crecimiento del PIB este 2021 llegaría hasta el 11.5%, según las proyecciones del Banco Central, alcanzando un PIB de 68.595 millones de euros, los cuales se verán reflejados en los bolsillos de los chilenos. Gracias a esto, actualmente estos expertos en diseño de nuevos modelos económicos y líderes en la gestión de instituciones financieras como lo son bancos, actualmente obtienen un salario promedio de 2.790.000 pesos chilenos por mes. Y aquí lo tienes, ¿Te imaginabas que estas carreras eran las mejor pagadas en tu país? ¿Estudias o piensas estudiar alguna de estas carreras? Coméntanos aquí abajito, ya sabes que siempre, siempre los leemos. En el primer comentario te dejo un enlace a nuestro video de las 7 ingenierías mejor pagadas en Chile actualmente por si gustas ir a verlo. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.